que no hay nadie bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bienvenidos a un nuevo tv art este es el tv art de diciembre los últimos libros que le de en el año y quien te dice que entre estos libros no esté quizás mi mejor lectura del año que va a ser difícil porque he tenido dos muy buenas lecturas que estoy todavía ahí decidiendo cuál va a ser la mejor pero bueno primero quiero hablar de los libros que estoy leyendo ahora que no sé si los voy a poder terminar al tiempo espero poder terminarlo antes de que termine noviembre y si no pasarán los terminaré los primeros días de diciembre uno es serafina que estoy leyendo ahora que llevo leía casi 175 páginas me está gustando está guay aquí hay cosas que todavía no me cuesta entender y bueno este apenas llevo leído 20 páginas pero bueno estoy leyendo la mejor tifany cargari yo sé que tendría que haber leído tea pero si cambiaron porque él desea muy largo tener algo más corto así que bueno tea si o si prometo que el año que viene leo tea ok ahora sí vamos así que mi día estos libros terminar menos los primeros días de terminarlos y puedo este creo que con seguridad casi que lo voy a terminar pienso y este puede ser que los de mí los primeros días de diciembre que otras lecturas voy a hacer pues saben en unos días se viene el gran estreno en disney plus de esta serie que venimos esperando hace rato porque las películas fueron muy malas pero fueron gracias a las películas que yo me hice fan de esta saga estoy hablando de perfect jackson y la de donde rayo yo voy a leer la novela gráfica antes del estreno de la serie en disney plus porque creo que toma muchas cosas la novela gráfica porque cambia cambia un poco lo que es la novela gráfica del libro pero general está todo bien así que voy a estar leyendo la novela gráfica antes del estreno de la serie en disney plus después también como saben si no lo saben yo voy a estar participando de la navidad riatón que hace serie de cc books todos los años le voy a dejar su canal el vídeo con la maratón si quieren participar también y la idea es de estos libros que tengan que ver con navidad o no y esta vez y son consignas pensadas en películas navideñas yo voy a leer y si veo que encaja con alguna de las categorías la meto pero bueno voy a leer un libro navideño el único libro navideño que 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 lo vengo postergando hace varios años y todavía no lo leí la segunda viajo y che esto creo que es como un retelling de un cuento de navidad que vemos otro punto de vista así que le tengo muchísimas ganas sin jacán que es una de las autoras que escribió la trilogía de la shane así que mi lady shane así que bueno voy a leer esto y si me gusta seguramente me lea lady shane y bueno este lío que tenía que haberlo leído el mes pasado y al final no llegué y si puedo voy a intentar leerlo es un linaje oscuro de victoria bitches no no pude llegar a leerlo este mes pero ni voy a intentar leerlo en diciembre pero bueno y esto esto fue una novedad novedad creo que fue novedad de noviembre si no me equivoco y bueno ahora con suerte de unos días espero poder tenerlo firmado porque este sábado hay firma de ella estoy hablando de mi exceso de arte de mi queridísima pamela estúpida que la conocí el año pasado en el evento de Packard la volví a ver este año en su firma en la feria y ahora con suerte espero volver a verla el sábado pero bueno aquí estamos la verdad muchas ganas de leerlo porque dicen que es muy bueno dicen que es muy bueno he escuchado muy buenas críticas así que y todo lo que escribe Pamela a mi me encanta así que ya te digo a mí Mason Duff me encantó de hecho creo que puede ser que entienden mejor lecturas pero no sé si esto superará a Mason Duff o no ya veremos y bueno este vídeo ya lo leí pero voy a tocar relectura en español porque estoy con el yo pertenezco ahora a un club de lectura o no que se llama el club de Jay Kristoff y bueno cada nuevo libro que sale aquí en español lo estamos leyendo en lectura conjunta así que se viene lectura conjunta de Aurora Rising de Jay Kristoff y Amy Kaufman yo lo leí en inglés pero hay ciertas cosas que no entendí así que espero entenderlo mejor ahora con la traducción en español así que con muchas ganas de leerlo Aurora Rising otra vez porque amo todo lo que escribe este señor y espero entre ellos que ojalá lo traigan a la fe del año que viene pero bueno ya veremos ahora vamos con mis últimas dos lecturas que me quedan de los retos porque creo que me quedan estos dos libros para leer del reto de 12 challenge bueno en realidad hay algunos que no puedo llegar a conseguir los libros ni leerlos pero bueno estos son dos libros que sí puedo conseguir y que espero poder leerlos uno es la serpiente de plaza de Shani Choksi segunda parte de los lobos de oro y ya lo regalí este año así que toca leer la segunda parte y si me gusta obviamente me compraré la tercera y tenemos la historia de un loco de de John Kazemash que voy a intentar leerlo pasa también es un tocho con letra cortita o formato bolsillo vamos a ver que tal sale y hablando de formato bolsillo yo leí esta autora el año pasado me gustó sé que es una autora muy popular de romance contemporáneo así que vamos a leer todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen tengo muchas ganas de leer a Alice Kellen de vuelta porque todo leí un libro de ella y creo que me dicen que lo mejor a veces es comenzar con esta así que creo que va a ser el segundo libro que le voy a leer ella va a estar bien así que espero que me guste igual que me gustó el mapa de los anhelos bueno yo leí este mes Perdidos de Nunca Jamás que me encantó entonces quiero seguir leyendo a Aiden Thomas que pertenece a la comunidad LGBT y todos sus videos también son LGBT así que vamos a estar leyendo las pruebas del sol de Aiden Thomas que creo que tiene algo de mitología griega ahí metida así que lo tengo muchísimas ganas creo que es onda parecida al lore así que lo tengo muchísimas ganas pero bueno y después si llego si llego porque no sé si voy a llegar tengo aquí otro libro de Nocturna que es Da Conjura de Victoria Avales sería el primer libro de Victoria que leo así que vamos a ver qué tal si llego si no lo dejaré para más adelante pero bueno vamos a ver qué tal estos son un poco los libros que yo espero leer este mes díganme ustedes si tienen algún libro que quieren leer si o si en diciembre o lo que quieran decirme espero que les haya gustado el video no olviden dejarle like comentario suscribirse si no están suscritos y nos vemos pronto bye